Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar como elaborar pozole rojo de silo jadisco. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien los granos de elote. Bueno, este es el maíz posolero, este ya viene precocido y descabezado, así que lo único que tendríamos que hacer es lavarlo muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar el maíz, en esta olla tengo 5 litros de agua, lo que vamos a hacer es vaciar todo el maíz. Y lo vamos a agregar, y le vamos a agregar lo siguiente. Aquí tengo una cebolla blanca y una cabeza de ajo. Lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestra cabeza de ajo a la mitad. Y nuestra cebolla igual. Aquí tengo 3 hojitas de laurel, todo esto lo vamos a agregar junto con el maíz. Agregamos las 3 hojas de laurel, la cabeza de ajo y la cebolla. Y vamos a dejar esto durante 30 minutos para agregar la carne. Mientras pasan los 30 minutos, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo un chile guajío y un chile ancho. Todos los ingredientes se los estaré dejando en la cajita de descripción, o en la descripción que les estará apareciendo en la pantalla. Lo que tenemos que hacer con estos chiles es retirar esta parte. Lo que tenemos que hacer es retirar las semillas de ambos chiles. Y retiramos estas venas que traen. Prácticamente estamos desvenando los chiles. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Esto es lo que tenemos que hacer con el resto de los chiles. Retiramos las semillas. Y estas venas que ven aquí, hay que retirarlas. Eso sí, una vez que hagan esto con las manos, tengan cuidado de no tocarse la cara, ya que si no, las va a empezar a arder. No muy fuerte, pero sí les van a sentir un poco de ardor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que esto lo vamos a llevar a una olla con el resto de los chiles previamente desvenados. Bueno, yo ya tengo mis chiles en la olla. Lo que tenemos que hacer es agregar agua. Esto lo vamos a dejar aquí hasta que los chiles estén suaves. Hay que dejar que hierva y ya luego les mostraré cómo debe quedar. Lo siguiente que vamos a hacer es lo que nuestros granos de maíz se están cociendo. Vamos a aprovechar hacia las guarniciones. Las guarniciones que vamos a ocupar van a ser los rábanos y la lechuga. Así que lo primero que vamos a hacer es retirar la punta de nuestros rábanos. Y pues vamos a sacar pequeñas rebanadas de nuestros rábanos. De esta manera. Y eso es lo que tendríamos que hacer con todos nuestros rábanos. Una vez que terminemos de cortar todos nuestros rábanos, lo siguiente que les voy a enseñar es... En un balde, aquí tengo agua purificada. Lo que vamos a hacer es agregar nuestros rábanos. Y los vamos a meter a la nevera para conservarlos. Y realmente esto lo pueden dejar así en el agua. Si no los van a consumir el mismo día, los pueden dejar para el día siguiente y el día siguiente. Siempre y cuando le estén cambiando el agua. Cada tres días. O dos días. Y bueno, los vamos a mantener en refrigeración. Lo siguiente que vamos a hacer con nuestra lechuga romana. Es retirar esta parte. Y vamos a ir quitando todas las hojas. Los vamos a retirar. Hasta donde se pueda. Bueno, ya esta parte la podemos dejar así. La reservamos. Y esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras hojas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a enrollar. Como si fuera un taco. Las enrollamos. Una vez que las enrollemos. Las vamos a cortar lo más delgado que se pueda. Para que de esta manera, pues nuestra lechuga romana tenga mucha estética en el corte. De esta manera. Estoy haciendo cortes muy, muy delgados. Para que puedan lograr apreciar lo mejor. Pues esto es lo que estoy haciendo. A ver si tenemos el rollo. Y así es como quedaría nuestra lechuga. En cocina, a este corte le llaman chiffoné. Que se hace con todas las verduras que sean como lechuga, lechuga orejona, espinacas. Lo que vamos a hacer es reservarlas en un topper y meterlas a refrigerar hasta el final. Bueno, una vez que el agua ya está hirviendo de nuestros chiles. Lo que tenemos que hacer es. Aquí como pueden ver, el agua ya está hirviendo. Así que lo único que tienen que hacer es apagar. Y los vamos a dejar un momentito ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es ocupar nuestra carne. Aquí estoy ocupando pierna de cerdo sin hueso. Aquí estoy ocupando recorte de costilla. Este recorte de costilla se utiliza mucho para caldos. Estoy agregando estos. Igual ustedes pueden ocupar las patitas, las manitas de cerdo. Las pueden ocupar. Y sin embargo, pues voy a utilizar el recorte de costilla. Ya que si nosotros agregamos huesos a nuestra presa. Vamos a conseguir que este igual aporte un poco de sabor al pozole. Bueno, pues aquí ya está la pierna de cerdo. Lo que voy a hacer es retirar un poco de grasa de la que trae. Le voy a retirar lo que se pueda. Lo que vamos a hacer con la pierna es cortarla en trozos. La verdad que aquí no hay una medida. Simplemente hay que trocear la pierna. Y las vamos reservando en un plato. Y esto es lo que tendríamos que hacer con toda la pierna de cerdo. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestro recorte de costilla. Lo que vamos a hacer con este es lo mismo. Vamos a cortarlo en trocitos. Vamos a trocearlo. ¿Para qué? Pues para que esto pueda estar igual en el caldo. Así siempre corten entre cada hueso. Para que puedan cortar la pieza. Porque si no, no van a poder cortarla. Bueno, pues ya han pasado 30 minutos de lo que puse el maíz. Y lo que vamos a hacer ahora es que la carne que previamente habíamos cortado, la vamos a agregar a toda nuestra preparación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar que la carne se cueza perfectamente bien. Así que voy a volver a tapar esto y lo vamos a dejar antes de... Vamos a dejarla... Una vez que agreguemos la carne, la vamos a dejar cocer mientras elaboramos la salsa para el pozole. Y nunca se olviden de agregar sal, es así. Muy importante la sal. Y ahora sí tapamos. Y ahora vamos a elaborar nuestra salsa. Lo siguiente que vamos a hacer, pues una vez que ya tengamos nuestros chiles, como podrán ver, pues así nos quedaron. La piel está totalmente suave. Y lo que vamos a hacer es licuar todos estos chiles. Los vamos a agregar al vaso de la licuadora. Y vamos a agregar un poco del mismo agua. Eso sí, háganlo con agua purificada. Le agregamos un poco de agua. Solo quedaría licuar. Y lo licuamos muy bien. Y si les pasa lo mismo, ponen a agregar un poco más de... del mismo caldito donde se estuvieron cociendo los chiles. Y volvemos a licuar. Dos dientes de ajo. Y un pedazo de cebolla. Y seguimos licuando. Y también vamos a agregarle un poco de sal. Y pimienta negra. Y ahora sí, terminamos el licuar. Lo siguiente que vamos a hacer. Una vez que ya tengamos nuestra salsa. Pues, con ayuda de un colador. La vamos a colar. Esto lo vamos a hacer para... para evitar que... Si esto lo agregamos directamente a nuestro caldo, ¿qué va a pasar? Que las pequeñas partículas de las cáscaras del chile se van a quedar en todo el caldo. Y a la hora de comerlo, pues, va a ser muy incómodo. Así que... vamos a pasar... por un colador. Una vez que hayamos terminado de colar nuestra salsa. En una sartén vamos a agregar aceite. Y vamos a agregar nuestra salsa. Lo que vamos a hacer es que vamos a sostener nuestra salsa. La vamos a sufrir a fuego bajo. Ya que si la hacemos a fuego muy alto, se nos puede quemar la salsa. Y esto va a amargar bastante la preparación. Así que... A fuego bajo, vamos a ir... moviendo. Esto lo vamos a hacer durante... 5 minutos. La verdad que no es mucho tiempo. Se van formando estas pequeñas burbujas. Así que una vez que esto empiece a burbujear, lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Apagar. Y lo siguiente que vamos a hacer con esto es agregarlo a nuestro caldo. Tiramos la tapa. Y vamos agregando nuestra salsa. Lo que vamos a hacer es retirar el ajo y las cebollas que habíamos puesto al principio. Y bueno amigos, pues una vez que hayamos agregado nuestra salsa, lo que vamos a hacer es dejar durante 30 o 40 minutos más. Hasta verificar que nuestra carne esté totalmente suave. Y eso sería. Bueno pues han pasado... Después de que puse la salsa, pasaron 45 minutos. Y pues como podrán ver, ya está. Lo único que voy a hacer es acompañar el pozole con nuestras guarniciones. Agregamos nuestra romanita. Y podemos acompañar de un poco de jugo de limón. Y para terminar, pues esto es opcional. Aquí tengo chile en polvo. Y bueno amigos, pues eso sería todo. Y bueno amigos, pues esto es un poco de jugo de limón. Y bueno amigos, pues esto es un poco de jugo de limón. Y bueno, pues esto es un poco de jugo de limón. Y bueno, pues esto es un poco de jugo de limón.